¿Te confunden con los demás? ¿Te ignoran y no te toman en cuenta? ¿Pero te consideras importante y aspiras a escalar posiciones relevantes en tu organización? Entonces te invito al curso-taller Marca Personal e Imagen Profesional por Internet. Está dirigido a estudiantes, profesionistas, gerentes y emprendedores como tú, que no se conforman con menos y desean ir más lejos en su trayectoria profesional y laboral. Vender más, ganar más, dejar huella en la mente de los demás. En este curso-taller veremos los fundamentos de la imagen, cómo posicionar tu marca personal, más de 100 recomendaciones para fortalecer tu imagen física profesional en la oficina, en el trabajo, cómo comunicarte de manera efectiva, saber utilizar WhatsApp, correo electrónico, recortar cartas profesionales impecables, cómo conducirte apropiadamente en la mesa y mucho más. Te invito a que revises el temario completo. Son 10 horas de capacitación intensiva con más de 60 videos de enseñanza, ejercicios, test y fichas técnicas sumamente útiles para ti. Lo imparto por Internet y está diseñada para que mediante un sitio especial ingreses para consultarlo y estudiarlo el día, hora y lugar que sea más cómodo para ti. Por su contenido y herramienta tecnológica, es un curso único en su tipo, créeme. Pero atención, la imagen no es solo vanidad, es estrategia perceptual. Y yo voy más allá, pues te ayudaré a posicionar mejor tu marca personal en aquellos que desees te tomen en cuenta y a fortalecer la percepción que los demás tienen de ti, como alguien competente, responsable y valioso. ¿Qué te parece? O valiosa. He impartido este curso-taller con gran éxito en instituciones privadas como Coparmex, PepsiCo, Fox International Channel, GNP Seguros, Universidad Panamericana, Universidad de Nahuac y Tecnológico de Monterrey, entre otras. Como también a candidatos y políticos de gran nivel. Tengo más de 15 años de experiencia y estudios en el ramo de la consultoría en imagen y comunicación política y corporativa, con más de 17 mil participantes en mi haber, lo que me ha colocado como uno de los más destacados capacitadores de México en el tema hoy. Este conocimiento está ahora más cerca de ti. Así es, en tus manos. El precio de este curso-taller supera en el mercado los más de 25 mil pesos. Pero yo te lo ofrezco en 7,997 con la misma calidad que a los altos ejecutivos del país. Y si te inscribes, recibirás como regalo o bono el libro en PDF, comunicación eficaz, persuasiva y poderosa, escrito por tu servidor. Es un compendio de más de 100 autores en el tema en los últimos 30 años. ¿Qué te parece? Pues allí lo tienes. Comenzamos el día 7 de febrero por Hotmart. No parezcas más del montón. No te conformes con menos. Robustece tu apariencia y arranca el año con nuevo entusiasmo. Reinvéntate y utiliza las herramientas más modernas para enfrentar mejor la ruda competencia actual. La marca personal e imagen profesional te ayudarán a lograr más fácil y rápido tus metas. Ya lo verás. Inscríbete a partir de hoy y hasta el día 6 de febrero de 2020. Te espero entonces. Soy Jaime Duarte, consultor en imagen y comunicación política y corporativa, bloguero, conferencista nacional e internacional, influencer y conductor de radio y televisión. Te deseo el mejor de los éxitos. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!